LOR PONCHO LA DEA PARA SERVIR A DIOS Y A USTED Hoy vamos a comenzar un Long Play, Warthrow o Poncho Play como le vamos a llamar Con la intención de completar un juego Básicamente voy a hacer dos tipos de Warthrow De juegos que no he superado y cuando los haya jugado De juegos que me he pasado y que bajo mi punto de vista se dan un aire con el otro Es decir, que son parecidos En este caso voy a empezar a hacer un Long Play, un Warthrow de Dust Así que voy a jugarlo hasta completarlo Y una vez haya acabado, jugaré con el Muramasa de Demon Bride Blade Que es de los genios de Vanilla Warthrow Y haré una comparativa entre ambos Es decir, que podéis separar algo pero bueno, intentaré ir más o menos ligero Porque los dos juegos para una vuelta pues duran entre unas 10 y 15 horas Bueno, para introducir el juego, este juego Dust Subtitulado Analysian Tile Es un título que se desarrolló por HumbleHertz para Microsoft y fue lanzado en el Live Arcade en el 2002 en la Xbox 360 Posteriormente, a diciembre del año siguiente, salió el Steam Y esa es la versión que estoy jugando yo Y esa es la versión que estoy jugando yo El juego es un beat'n'up con toque de rol Y es por esa característica que me parece interesante compararlo con Muramasa Pues sabiendo que tienen diferencias claras Porque como son los máximos exponentes de su género o estilo, digamos Aunque coincidan bastante también en el estilo gráfico que no es artístico Pues según tengo entendido tienen diferencias bastante claras Y ya sin más, pues vamos a empezar la partida Bueno, he pegado un corte porque he tenido que configurar el mando que al final no lo he podido poner Vamos a ponerlo en duro y empieza la partida Nuestro mundo ha caído a la fad Suas grandes obras han llegado a ser completas Suas civilizaciones han llegado a ser desplazadas Las legiones grandes de Elysia han llegado a ser desplazadas Lo que era una tierra de promesa ha caído a las ruedas de la guerra Y fue en esta hora de desplazadas de Elysia que empezó a comenzar a ser desplazadas Un soldado valiente se percibiría en este día No a la madre Pero a un único niño La verdad es que el aspecto es realmente bonito El aspecto es de un dibujo amarillo Es lo que tienen todas esas fuerzas en donde Que tienen totalmente el aspecto de un dibujo amarillo ¿Por qué? Una cruzada de rostrias ¿Qué eres? Solo aquella que has desplazado Las desplazado ¿Qué costo? ¿Por qué? ¿Qué semis? No lo sé Lo que lo sabemos Pero nos vamos aprender en tiempo Ahora acuérdate y acuérdate la blade de Arra. ¡Para! ¡Para ahí! ¿Y quién es ella? ¿Yo? ¡Soy Bidget, guardián de esta espada! No, mira, la verdad. No, extraño pero... ¿Por qué? Bien, pequeño. Para un guardián lo que quiero. Hey, escrícame a esa cosa. A de dos años después nadie no espera la espada simplemente, ya sabes, la hablar. Un tipo de deseo que alguien me dijo que esto era parte de la descripción de trabajo, o quizás lo hicieron, y no estaba haciendo atención. Eso pasa a veces. Entonces, ¿qué es esta espalda? Soy la bleda de Arra, y tú, Dust, eres mi espalda espalda. Muy típico. Sí, bueno, eso es genial y todo, pero creo que es hora de volver a la espalda a la clan. No puedo dejar con esta espalda, Fidget. Ahora mismo es la única cosa que conoce quién soy. No sé ni cómo llegué aquí. Bueno, entonces no me dejaste nada. Yo... Te desafío. El ganador obtiene la espalda. Bueno, yo... Ok, yo tengo la blanda. Bien, 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 Ewan. Pero no pienso que me quedo con la espalda. Estoy conmigo. Pero, um, realmente necesito la espalda cuando estás terminando haciendo, ya sabes, lo que sea que estás haciendo. ¿Qué exactamente estoy haciendo, Arra? Las respuestas que buscas, luchan hacia el océano. Hay un camino a través de la glada que lleva hacia la montaña. Y de ahí encontrarás una ciudad. Ese es tu primer paso. A nadie más le parecía raro que una espalda venga hablándote y diciéndote cómo tienes que llevar tu vida. ¿Entonces me darás la espalda? Realmente necesito llevarla a casa antes de que nadie se nota que... ...se ha... ...se ha ido. Cuando descubro lo que es lo que debería hacer con ella, es todo tuyo, Fidget. Vamos, vamos. Vamos. Tienes que ir a ella. Eso hay que hacerlo siempre cuando empiezan un juego. Ahora es para atrás, al de para delante. Pero lo veo doblando para saltar, para mirar para arriba. A ver si es para abajo. Y los demás botones, por ahora, no sé cómo va. Ah, al espacio cosenta. Me salto doble todavía. Supongo que es mala integra. ¡No! ¡No! Vamos a quitar el uso del ratón y vamos a dejarlo, nada más que con teclado, ya que no me reconoce mi mando usb, me esta empezando a frustrar, que cambia la interfaz, no, 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 no. la junta para pegar y cuando esté pegando a alguien ah, mira no no se puede bajar por lo menos dandole al salto mientras te gache suele ser la forma de bajar por estaldar así que seguramente más adelante hay alguna forma de dar la vuelta la remitida concluye consume esa barra, esa especie de llama que se da como la estamina o la magia vale y ahora si me dejan bueno se ve que te lo tienen que dar más caito no te asquería o no te asquería no 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 la Gracias Fidiel, o como te llames. Nadie se lo esperaba. No es cierto. Parece un edificio. No me gusta nada. Ah, pues no me he hecho un edificio. Qué avispadas he estado. Recuerda, soy una espada. Atravesando la puerta parezco en los cojones. No se ha dicho nada sobre los monstruos. No se ha dicho nada. No se ha dicho nada. ¿Dónde aprendí estas habilidades? No se ha dicho nada sobre los monstruos. ¿Es eso por qué te invito? ¿Para controlar este poder? Es imposible, Dust, que me despertara de mi espada por tantas razones. No se ha dicho nada sobre los monstruos. Hay una madera detrás de estas cerradas. Tal vez lo encontrará ayudará a restaurarla. Dando esperanza a la chiquilla Ah, primero hablo directamente A W W se guarda Guarda B Vamos a coger el espacio, dos, y esto Ya esta Venga, a pegar contra Venga, 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 venga Hostia Por que, pero bien Un poquito Tengo Ya está burlado, es que... Hmm... Va a entrar en los menuses. Tela... Basura, que bien. Oh, ya llevo el 3%. Que rápido es acá. Despacio y para el fruto rápido. Pollo de 80. Vamos a dar bien a 60. La no es 40. Y la fruta... 20. ¿Qué es lo que más? Vamos a ponerla. Y ahora la figura. Tengo 40 de 80. Así que si lo uso... 60. Pues no vamos a dejar que baje mucho. 20. ¿Qué? ¡Ah! 2. 2. 2. 2. 3. Última que no se me hagas. ¡Gracias por aquí, Dust! ¡Has instalado una nueva habilidad! ¡Gracias por ver con la bomba de humo! ¡Gracias por ver con la bomba de humo! ¡Gracias por ver con la bomba de humo! Pero, ¡escuado! ¡Escuchad como seas! ¡No puedes mantener la bomba de humo por mucho tiempo sin afectarla! En ese caso, quizás me puedo ayudar! Si te pressas el botón de acción super voluístico de la pila de humo, En cuanto al poder, haré un ataque tan espectacular que producirá emociones que no sabía que existían. Por favor, contened vosotros como lo demostré. Eso fue... muy bonito. Bueno, quizás solo dejaré el resto de mi repertoire para mí mismo. Bien hecho. Ya vino. Han puesto el automático. Se usará un poco de meter de energía. Puedes rechargar el meter con combos de melee. Sí, Dust. Entre tus combos y los poderes de Fidget, puedes lograr una cadena más alta, que generará experiencia de bonos después de cada batalla. Pero, si estés golpeado por un enemigo, la cadena será rompida y perderás tu experiencia de bonos. La verdad es que la forma en la que han colocado el tutorial, haciéndolo pasar por el comienzo de la relación entre estos tres, no acabo de verlo, pero bueno. No acabo de verlo, pero bueno. No. 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 Los combos suben relativamente fácil, oh que bueno, no sé cuánto combo va en lo normal, en cuanto... y si sirve para dos u y puy chul. La verdad es que por ahora esto es un masillido. Pero bueno, supongo que a media que vaya avanzando esto se pondrá más complejo. Oh, ahora sí está subiendo. Ahí es donde te daña. Hostias. Ah. Vale. Y si te envase que va a haber que comprar en la ciudad. Está un poco lento a la hora de comerme el pollo. Tampoco sé con el mordo tecla solo. ¿Cómo funciona el ataque de hit? Tampoco así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salud... Mosquía, sube 100 de golpe. Y tengo una gema, me voy a decir, poder subir una categoría. Voy a subir la salud. Y luego ya vamos compensando. ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no... ¡Gracias! O quizá por ese tronco Vamos a mirar bien el mapa Como la meta es el siguiente Aquí está Me falta la llave Muy bien La llave, aquí está la llave Tampoco Se han partido Para esconderla la verdad Pero bueno Muy principio en el juego Con un cierto más de vida Pues tomas esto de otra forma La verdad es que con Paz Tiene que ser más fácil Lo que pasa es que No sé por qué Tengo el Paz configurado en Steam Pero no lo utiliza aquí Hostia que no coge el cofre No sé por qué No sé por qué Lo que pasa es que No sé por qué No sé por qué Lo que pasa es que O sea por qué Uy, va, que baja, eh. Pues cada vez que vuelves a la pantalla anterior, hay que volverse la pasa. Así que más vale, mira bien todo lo que hay que hacer. Antes de cambiar de pantalla. Bueno. Pastelitos de limón son más buenos, son más buenos. Tienes que volver a pasar lo mismo. Uh, energía. Bueno. Guau. Es realmente hermoso aquí. Sí. Entonces, ¿hay alguna idea de dónde estamos? Tal vez esperabas que podías decirme. Oh, maldito mío. He visto que he caído todas mis mapas detalles y equipamiento de navegación, y empiezas a una pinta locada, una pinta locada. Perdón. Me siento que te encontré en este pinta. Bueno, deberías estar. Tocando la pinta, se ponen en problemas. Sabes, ahora que pienso en esto, esta no es la primera vez que he visto esta vista. He estado aquí antes, en este mismo lugar. Bueno. Y, por ejemplo, te reconocas la ciudad a la base de estas clifas? Es difícil de salir de aquí. Necesitamos descargar hacia la pinta de la valla, si queremos llegar más cerca. Muy bien. Proceda lo que quieres, Dust. bueno bueno pues vamos a buscar el siguiente punto de guardado Y vamos a dejarlo aquí por hoy Vamos a pasar un poquito lo que es el tutorial Bueno, de lo muy gusto Pues lo vamos a dejar aquí Vamos a pasar el tutorial La verdad es que técnicamente está más o menos bien Pero, claro Falta todavía bastante el tutorial Lo intentaré a acabar mañana O pasado Y nos meteremos en serio al medio Bueno, esto ha sido El primer video del longplay de Dazta en Elysian Tail Yo soy Pocho, el ladeado Y lo he dicho Que la pique un bicho